Bueno, para toda nuestra gente del Bajío, Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Acámbaro, todos esos lugares del Bajío, amiga, les tengo una sorpresa, estoy con Llanza, Llanza Tormenta. No sé si tengo miedo o estoy tranquilo. Mi querido Toto, yo creo que tienes un poco de miedo, estás como nervioso, pero tú siéntete como en tu mejor casa, mi amor, porque ahorita vamos a hablar de las buenas energías, entonces no tengas miedo. Oye, Llanza, bueno, eres bien conocida por dos títulos que se han hecho nombrar mucho. Uno que es la Medium de las Estrellas. A ver, platícame un poquito por qué. Bueno, fíjate que ese nombre me lo dieron exactamente aquí en la plaza, me lo entregaron. Y pues bueno, fue porque me empecé a hacer como predicciones para los artistas y todas empezaron a salir como muy claras en el tiempo que yo lo marcaba. Entonces, a raíz de eso me empezaron a decir, bueno, la Medium de las Estrellas. Medium es una persona que tiene un don de nacimiento en el cual tiene el poder de conectarse con los muertos, con las deidades, con todo el plano astral, terrenal, todo. Oye, Llanza, antes de seguir avanzando, a ver, antes de pasar a la reina de las predicciones, me gustaría que nos dijeras, a ver, de algún famoso, vamos a ver de quién. A ver, alguien, hace poco estaba enfermo este, un actor que sale en la serie de vecinos. César Bono, ¿cómo le va a ir en salud? A ver, a César Bono. Bueno, vamos a ver qué habla para mi querido César Bono en este momento. Las cartas del tarot nos dicen que, bueno, fíjate que él está completamente solo. Fíjate, pon mucha atención porque esta predicción va a ser cumplida. Mi querido César Bono se encuentra muy solo, muy triste. Hay muchos cambios en su vida, mi querido Totó. Y en este momento me dice que va a volver a tener una recaída a principios de abril, pero todo eso está originado por la depresión. No lo veo tan enfermo como de alguna enfermedad. Yo más lo veo que en situaciones de depresión, ¿me entiendes? Esto lo está llevando como a tener este tipo de problemas. Pero algo muy importante, recuerda que las facturas se pagan. Y a veces los errores que cometemos en cierto tiempo nos hacen empezar a caer. Entonces, mi querido César, yo lo que te recomiendo a mi vida es de que realmente te purifiques, empieces de nuevo y sobre todo no hagas caso al que dirán, porque tú tienes como problemas por ahí con mucha gente y te está afectando demasiado mi vida. Y a ver, vamos por la última. Para Magda Rodríguez, la productora de ahí, nuestra queridísima amiga. A ver, Magda, esto lo pedí especialmente para ti y se lo vamos a mandar para ver qué es lo que tienes preparado para Magda. Vamos a ver para mi querida Magda Rodríguez qué es lo que nos habla en este momento el tarot. Bueno, fíjate que en este momento nos habla la carta de las tristezas, de las pérdidas. Puede venir un cambio muy fuerte para ella, en el cual veo mucha gente que se puede mover de donde está con ella. También veo un nuevo proyecto para ella. Está como entretejiendo una nueva situación que va a traer con gente nueva. Esto es bueno, pero lo primero de lo que hablo nos está diciendo que puede tener problemas y que también hay gente que se va a empezar a ir. Entonces, el segundo proyecto de lo que nos habla para mi querida Magda Rodríguez viene bueno. A ver, vamos a ver. No la voltees, espera. Ahí está. A ver, vamos a ver qué habla en este momento en tu vida las cartas del tarot, mi vida. ¡Ay, Dios santo! Fíjate que te voy a explicar esta carta. Tú estás pasando por un periodo en el cual estás saliendo de traiciones, de situaciones de engaños, de situaciones que tienen que ver con mucha gente que te ha querido poner el pie con todo. Tienes una desilusión muy fuerte de personas que estuvieron marcadas en tu vida en menos de tres meses. Aquí nos habla que debes estar muy a la alerta con la gente que está integrándose en tu mundo. ¿A qué me refiero? Hay dos personas nuevas en tu mundo y esas personas como que vienen a moverte muchas cosas, pero una de ellas morena alta, debes de tener demasiado cuidado porque por ahí puede venir una traición muy fuerte. Eres una persona que estudia mucho a la gente, pero a veces no sabes estudiarte a ti mismo. Y también algo que te quiero decir es que definitivamente tienes que empezar a librar obstáculos que mucha gente dijo que no los podías librar. Yanza, si quieren saber más acerca de tus predicciones, ¿tienes algún programa en tus redes? ¿Podemos escucharte en alguna transmisión en vivo? ¿Dónde podemos saber un poquito más de lo que hace Yanza? Bueno, te voy a contar, fíjate que tengo un programa. El programa se transmite, Bebé, en Canal 169 de Total Play y 77 de Easy los días lunes a las 8 de la noche en vivo, por supuesto, y también por Cadena H, que es una televisora en donde me encuentro trabajando. También tengo un programa de radio paranormal, donde toco temas que están relacionados a todas las historias, los relatos, los mitos, de todas las deidades que existen, de todos los seres, de los muertos. La gente está muy mal informada en que clasifica magia negra y magia roja y magia blanca. Eso no existe. La energía es la energía y tú tomas lo que realmente necesitas para poder transformarlo. Pues ahí está. Para toda nuestra gente del Bajío, muchísimas gracias, Yanza. Un encanto estar contigo. Bueno, algo que le quieras decir a todos nuestros televidentes de Espacio Estelar en el Bajío. Quiero decirles a todos que vengan a vivir esta experiencia en mi conferencia, donde van a aprender mucho. Les voy a ayudar a poder salir de todos esos bloqueos. Y recuerden, la magia de Yanza Tormenta traspasa fronteras. Los amo. Yo soy Toto Camacho. Nos vemos hasta la próxima en Espacio Estelar.